¡Hey! ¡Chao ragazzi! Bienvenidos a las Manos de Carpana. Hoy, guiso de calamares. Empezamos. En una tartera añadimos un poco de aceite y sofreiremos a fuego medio ajo y cebolla, unos 5 minutos. Mientras tanto picamos el pimiento verde y se lo añadiremos. Doraremos otros 5 minutos a fuego bajo. Pasado este tiempo subimos un poco el fuego y añadimos el calamar cortado en trozos no muy pequeños. ¡Suscribiros al canal! ¡Me será de gran ayuda! Añadimos un poco de perejil y sal. Cocinamos 5 minutos y bajamos un poco el fuego. para añadir el pimentón dulce y que no se queme. Removemos bien, subimos el fuego otra vez y añadimos un buen chorro de vino blanco. Dejamos evaporar bien el alcohol y añadimos tomate natural. Removemos e incorporamos un poco de agua. Tapamos y cocinaremos unos 20 minutos más o menos a fuego medio. Mientras tanto pelamos las patatas y las escachamos, que consiste en darle un pequeño corte y tirar para romperla, así como veis en el vídeo. Esto ayudará a espesar la salsa, ya que la patata soltará todo el almidón que tenga. Se la añadimos al guiso, salamos un poco y la cocinaremos unos 15-20 minutos a fuego bajo hasta que esté cocida. Como siempre los ingredientes, cantidades y más informaciones de interés en la descripción del vídeo. Y hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao, ragazzi!